La conferencia de hoy Como parte de la sede universitaria, una actividad de Villena, pues organizan estas conferencias durante toda la semana de hoy que terminará con una recreación el próximo sábado y que empezó el pasado día 9 con una conferencia impartida por Laura Hernández Alcaraz y con la inauguración de esa magnífica representación de los líderes de Playmobil que se puede seguir viendo en la mitad de San Jiménez Bueno, hoy el concienciante de hoy es el profesor Miguel Requena Jiménez y nos va a dedicar con una conferencia que lleva por título los espacios de la muerte en Roma donde se analizarán los mitos, ritos y formas de recuerdo a través de los cuales el ciudadano romano articuló hace 2.000 años pues su intensa relación con la muerte Se va a realizar un recorrido con los relatos míticos, los ritos funerarios en los espacios de recuerdo, sin olvidar los lugares del óbito, el espacio doméstico y el espacio público Sin duda, esta conferencia pues es un resumen de un libro que lo tenemos aquí que publicó el año pasado, en el 2021, por la editorial Síntesis y que lleva también por título el mismo que lo dicta su conferencia El profesor Requena Jiménez es profesor titular del Departamento de Prehistoria, Biología en la Universidad de Valencia, además es jefe de iniciativas del Doctorado de Cultura y Deportes también presentó cargos en la Facultad de Historia y tiene un numeroso número de publicaciones que van desde cuando los dioses abandonan al emperador romano el emperador predestinado a los cruzados del poder en época interior la concepción sociológica del poder en el interior romano y un sinfín más de títulos que se remonta hasta el 2001 además de artículos científicos y otras aportaciones pero además hay que destacar, como se han podido dar cuenta que el profesor Requena tiene otro tipo de inquietudes muy vinculadas a su producción natal que se quiere participa activamente, algunos de nosotros nos sentimos reconocidos en eso en las actividades culturales de su propio pueblo ha realizado la historia de la música de 10 además participa en una asociación histórico-cultural héroes del tollo porque también aquí hay una asociación cultural además del salicónio que es el príncipe de Juan Manuel de los que nos recuerdo que aquí, como Ricardo, como Vito, como les habla pues pertenecemos, ¿no? pero es que además entronca con otra línea con otra línea, que es la recreación, como pueden comprobar además, bueno, es un estudioso y activo participante del... bueno, que se titula, no sé si es el nombre que pone aquí la recreación histórica como historia pública expresiones en torno a su inclusión en el debate académico eso es una aportación que entiendo realizarte, ¿no? en tu faceta académica, pero en tu faceta también ser practicante y de persona activa también de la recreación, aparte de estar con David porque entiendo que también tendréis mucha relación con ellos bueno, pues yo sin sin más dilación pasamos a escucharte y nada y a delintarnos con las aportaciones muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por la presentación encantado de que estés aquí junto a mí presentándome gracias a la asociación Selicornio al Ayuntamiento de Villena al centro universitario sí, ¿por qué? bajale un poco se me oye bien, ¿verdad? yo creo que tengo bastante... tecnología, a veces... bueno, me ha fallado además el cursor para pasar a la diapositiva pero bueno, tendremos un poco más de tiempo bueno, pues por eso, muchísimas gracias a todos ustedes también por estar aquí y como ven, pues me he vestido de lo que... no me he vestido correctamente porque tenía que haber venido con la toga negra y aquí voy a hablar de un tema como es la muerte pero creo que estamos de fiesta es alegría lo que vamos a desarrollar también aunque hable de la muerte y por tanto, llevado la toga pretesta, la toga de los magistrados romanos bien, bueno, claro, el tema de la muerte es inmenso es uno de los grandes mitos, todavía hoy los misterios relacionados con la muerte en menos de una hora que quiero utilizar para la explicación que quiero darles pues se puede decir poco pero sí que quiero dar una visión general una visión general que creo que les interesará porque a mí la historia me interesa sobre todo por que nos ayuda a comprendernos mucho mejor a entendernos mucho mejor a ver dónde vienen muchos de nuestros miedos y a erradicarlos también a erradicar muchos de nuestros miedos esta es una... vale, saliendo a lo largo de la proyección muchas diapositivas en las que aparecen epitafios fúnebres es decir, nosotros vamos a darle voz a los romanos a aquel que cuando moría un familiar bien porque se lo hubieran dejado en testamento o bien por iniciativa propia escribían en los epitafios, en las inscripciones estos sentimientos vamos a hablar de emociones, de sentimientos que es lo que yo creo que a mí me interesa bastante esta es una de las muchas inscripciones que aparecerían en las entradas de las ciudades por ejemplo esta es de la ciudad de Tearet en Argelia ya veremos como las necrópolis romanas se colocaban junto a las vías de comunicación ya veremos por qué bueno, es una ley ya nos lo dice así a los dioses manes ahora lo explicaré ahora, contextualizaré ya que no son especialistas en el mundo antiguo contextualizaré un poco y claro, hay una pequeña explicación muy brevemente de algunos aspectos que creo que son importantes para entender lo que es la muerte dice así a los dioses manes caminante, quienquiera que seas el que pases por estas tierras y le digas a esta tumba habito, yo te saludo y que no te pese la tierra que igualmente a ti después de tu muerte la tierra te sea ligera vivió 72 años una de las muchas inscripciones que podrían encontrar en Roma aquí tenemos también un testimonio que seguramente es de Valerio Máximo es un autor del siglo I época de Tiberio del enterador Tiberio del siglo I después de Cristo que narra la siguiente anécdota como muchos pueblos en la antigüedad consideraban que cuando había que llorar no era cuando uno moría sino cuando uno nacía y al contrario cuando hay que llorar cuando hay que alegrarse cuando uno muere y así lo dice en verdad habría podido reivindicar con toda razón la gloria de la sabiduría del pueblo aquel de Tracia que celebrando con llanto el nacimiento de los hombres y con gran alegría los funerales vio mejor que nadie sin prefectos de maestro alguno la verdadera esencia de nuestra naturaleza apartemos pues los placeres propios de nuestra condición animal que nos obliga a hacer y sufrir muchas cosas de manera vergonzosa si sabemos que el final es mucho más feliz y dichoso que el comienzo es una filosofía una forma de ver el más allá que suele estar presente en mucho de lo que vamos a ver en mediante bien hay que tener en cuenta hay que partir de dos principios la sociedad romana es una sociedad pagana es una sociedad es una sociedad politeísta ¿qué es una sociedad politeísta? una sociedad politeísta que tiene cientos de dioses miles de dioses podríamos decir como casi todas las sociedades todas las culturas antiguas la egipcia la griega la celta la híbera etcétera solamente encontraremos los judíos como gran pueblo monoteísta posteriormente ya a partir del siglo IV y luego del siglo VII vendrá el cristianismo y vendrá los rusárabes y nos encontraremos que la edad media es una rivalidad entre tres grandes culturas monoteístas eso es un problema ya intentaremos luego si hay algo de discusión podremos plantearlo y veremos qué problema supone pero en el mundo romano no en el mundo romano hay tantos dioses como queramos dioses oficiales y los reconoce el senado romano y cualquier persona podía ser un dios y según las sociedades antiguas toda persona que muere puede llegar a ser un dios son los dioses males ahora veremos ahora veremos algún aspecto más por eso un estudioso francés de principios de siglo Salomon Reynard dijo los paganos rezaban a los muertos mientras que los cristianos rezaban por ellos acordaos todavía nosotros muchas veces tenemos ciertas tradiciones antiguas pensamos que algún familiar nuestro está protegiéndonos y rezamos a los muertos para que nos ayude el cristianismo introdujo un elemento muy cruel en mi opinión veremos como el cristianismo aportó grandes cosas a el más allá lo democratizó ya veréis pero a cambio de un hecho que ha supuesto para el ser humano gran sufrimiento que es la idea del castigo de la segunda muerte el cristianismo introdujo la idea de que se puede morir una vez pero si te has comportado bien en la vida si no te has comportado bien en la vida mueres una segunda vez es la condena del alma la condena del alma al infierno ese infierno tenebroso que veremos que no tiene nada que ver con el mundo romano eso en el mundo antiguo no es así el más allá es mucho más hermoso ya verán de lo que el cristianismo planteó el problema es que las sociedades antiguas son sociedades más elitistas no todos podían llegar al más allá ya veréis entonces nosotros todavía ya veréis como aunque nosotros hayamos tenido una tradición cristiana de casi dos mil años todavía perviven nuestras creencias y lo han viendo a lo largo de la charla muchos aspectos de las creencias romanas y no solamente romanas yo creo que casi de todas las culturas politeístas luego iremos viendo aunque iremos un poco rápido yo creo que se queda acá el mito yo el libro lo estructuré en tres partes que son fundamentales para entender la muerte una es el mito otra son los ritos y otra son el recuerdo ¿qué es el mito? el mito que es un se traduce por relato es un término griego que es un recurso que permite aliviar la angustia del hombre ante lo desconocido proponcionando las respuestas el ser humano es un niño de la prehistoria que se pregunta cosas que siempre está preguntándose cosas y quiere respuestas las respuestas las pueden dar hay dos recursos para dar respuesta la ciencia y el mito que no son incompatibles ahora veremos porque es uno de los grandes problemas cuanto más ciencia hay menos mito hay pero cuando no hay por ejemplo sobre la muerte por ejemplo sigue siendo uno de los grandes mitos porque la ciencia todavía no nos da una respuesta clara y es más no son incompatibles ya veremos como el mito tiene la capacidad de adaptarse a cada momento extraordinario por eso cuando no nos gusta la ciencia recurrimos al mito cuando alguien está enfermo va al médico y el médico no le da la solución o no le da la respuesta que uno busca la respuesta la busca en otro recurso que es el mito por eso todas las sociedades tienen mitos y el mito no ha muerto a pesar de que y una persona puede ser un gran científico y puede ser creyente el creyente se basa la idea en el mito y el científico en la ciencia pero no son incompatibles porque no responden a preguntas diferentes los antiguos crearon mitos para responder la idea de dónde va a mostrar la muerte una de las grandes preguntas hay algo más cuando una persona muere bueno eso es el mito el mito que es la primera parte que vamos a ver en esta charla los mitos además tienen una gran ventaja respecto a la ciencia la ciencia es rígida la ciencia no se puede cambiar la ciencia es cuadriculada el mito no el mito es cambiante puedes cambiar puedes adaptarse a nuevas modas puedes interpretar otros elementos y por eso va cambiando a cada momento es como una verdadera que se adapta a cualquier ámbito y de ahí que perviva de que hay que todavía nosotros tengamos en nuestra mentalidad de veréis como el mito es todavía más fuerte incluso que el mito claro y yo además soy de los que piensa que todo procede de la naturaleza un principio universal que encontramos en todas las culturas no hay cultura que no lo tenga menos algunas setas filosóficas poco significativas es que con la muerte se produce una separación del cuerpo y el alma todas las culturas lo tienen desde los íberos los etruscos los romanos los celtas etcétera todas las culturas lo tienen en el momento de la muerte una parte de nosotros sale esta es otra descripción romana nos dice así orgullo incomparable de su esposo luz que da vida a sus padres y máxima bondad de cuerpo y alma la hermosa vicencia fue arrebatada por la maldad del destino y ahora está enterrada antes que su padre elión mejor dicho está enterrado su cuerpo pues su alma sin duda imperecedera disfruta de los merecidos campos erísimos como ven una imagen de esa separación del cuerpo y el alma como pudo pensar alguien como pudieron pensar las sociedades antiguas que el alma y el cuerpo se separaban bueno pues yo tengo una teoría que la defiendo en el libro y te la voy a plantear aquí nosotros aunque no estemos muertos que evidentemente si estamos muertos no podemos contar a nadie lo que hemos vivido si es que hemos vivido algo hay dos momentos hay dos experiencias que no tenemos la sensación de que nuestra alma sale del cuerpo estas dos experiencias son el sueño y el trance cuando estamos en trance cuando estamos en una situación por consumo de ciertas sustancias pero no hace falta entrar en trance no es necesario tener mucho dolor el movimiento exagerado etcétera los chamanes por ejemplo en muchas culturas tienen esa posibilidad de que el alma abandona el cuerpo viaja y luego regresa y además en el sueño nos ocurre lo mismo cuando nosotros soñamos pensamos que nuestra alma abandona el cuerpo y regresa ¿qué ocurre cuando soñamos cuando estamos en trance o cuando morimos? pues ocurre algo que es muy significativo nosotros cuando miramos a una persona cuando la miramos a los ojos en el ojo de la persona que miramos se refleja nuestra figura y todas las culturas han pensado que ese reflejo en el ojo es el alma de la persona por eso la llamamos core o pupila niñita es una muñequita que nosotros vemos dentro del ojo que es nuestro reflejo ese reflejo esa imagen en nuestros ojos desaparece por ejemplo cuando uno muere es lo que se conoce como los signos de estreno o loáis piedras, pupilar ausencia de reflejo fotomotor etcétera de un ojo vivo a un ojo muerto pasa también cuando estamos en trance los ojos están en blanco o cuando soñamos los orámbulos tampoco se ve ningún reflejo ¿dónde ha ido el alma? si en los tres momentos si durante el sueño y el trance pasa eso las culturas antiguas pensaban que durante la muerte el alma de la persona había abandonado el cuerpo es una explicación lógica y natural de por qué creemos que el alma ha podido abandonar es más Plinio nos dice que in oculis animus habita el alma habita en los ojos y si no tenemos tiempo aquí pero seguramente conocerán ustedes la cantidad de leyendas sobre los ojos el alma está en los ojos mirar a los ojos la persona se le conoce por el ojo porque es el ojo el mal de ojo es decir cientos cientos de tradiciones que no se hablan de eso de la idea de los ojos en el mundo bien abandona el cuerpo el alma el cuerpo y donde lo abandona para que vean hasta aquí es importante esta relación entre el sueño el trance y la muerte estos son los tres sistemas de adivinación natural adivinación artificial en muchos sistemas cualquiera adivinación natural en el mundo antiguo hay tres la oniromancia la adivinación a través de los sueños que todavía se pervive porque claro por qué cuando soñamos adivinamos se supone hay que tener en cuenta una cosa las sociedades antiguas son sociedades estables viven en una aldea y ¿qué es el que más sabe de una aldea? el que más sabe es el que ha viajado el viaje en las sociedades antiguas era considerado como el elemento de mayor capacidad de aprender por eso antiguamente cuando una persona o un viajero llegaba a un pueblo se le preguntaba se le preguntaba mucho ahora estamos sobrepasados de información y ya pero antiguamente eran estos carreteros eran esta gente que venía de otro lugar y contaban sus aventuras porque había aprendido y en el mundo antiguo se creía que el viaje aunque era muy peligroso y es muy importante por lo que voy a decir ahora el viaje lo más peligroso los viajes de la antigüedad era trasladarte a otro ámbito abandonar la familia abandonar la casa y tener los peligros de los atracadores ladrones animales etcétera etcétera y sobre todo los viajes en el mar pero el viaje a pesar de ser peligroso es el momento más importante para aprender ¿qué ocurre cuando uno sueña? cuando uno sueña el alma abandona el cuerpo viaja y por eso vuelve a aprender con conocimientos nuevos que no tenía hasta ese momento recordad que todavía muchos de vosotros decís pues lo consultaré por la almohada cuando tenéis algún problema o algo que no sabéis cómo solucionar bueno pues el alma durante vuestra noche viaja y adquiere esos conocimientos que vuelven por eso la rinomancia es uno de los grandes sistemas de iluminación el segundo el entusiasmo la pitonisa de Apolo y Delfo entraba en trance el alma abandonaba cuando volvía había adquirido esos conocimientos y por eso el tercer sistema de iluminación natural antiguo es la necromancia la huija que tengo todavía la necromancia es una forma de invocar a las almas de los muertos para que resuelvan consultas que se les hagan por eso verán cómo es tan interesante la idea de que cuando uno muere el alma la abandona y viaja ¿qué diferencia hay entre el sueño y la muerte? además himnos que es el sueño y tánatos que es la muerte son hermanos hermanos e hijos de la noche de Nis la noche y por eso al sueño se le ha considerado siempre una muerte temporal y a la muerte un sueño eterno y había bueno podríamos estar todos aquí pero no se fue la cuestión de plantear muchas de estas ideas el alma muere y sale el alma el cuerpo muere pero la persona muere y el alma sale ¿por dónde sale el alma? el alma tiene dos salidas fundamentales la boca sale por la boca o por las heridas heridas sangrantes cuando por eso se ve cuando uno le clava en una espada en época romana la sangre caliente provoca un vapor que se consideraba que era el alma que abandonaba el cuerpo en ese momento iniciaba ese viaje o la boca por la boca por eso y esto lo dice Dios un autor antiguo es tan temida todavía y ahora que tenemos el caso de los marineros gallegos es tan temida y genera tantos problemas el tema de la muerte por ahogamiento porque cuando uno muere ahogado el agua no deja que el alma salga y entonces el alma se queda con el cuerpo y puede destruirse con el cuerpo y por eso se dice que muchas veces los marineros antes de un naufragio se suicidaban para que si el alma saliera antes llegara a su destino y luego el cuerpo fuera recogido por aquellos que por la ley de la espacia de la espacia aquí tenemos un ejemplo y una inscripción nos dice aquí está enterrado aquí está enterrado Febo que fue lo más importante para Helio esta lápida está llena de cariño apenas cumplió los 35 años de vida y sus labios no pudieron contener su alma impetuosa si pudieran como ven la salida del alma la salida del alma que también está especialmente bonita esto lo dice Seneca esto lo dice un autor estoico que nos plantea así confiaba que no sentiría dolor alguno en aquel postrer suspiro la muerte es el último suspiro el alma sale de ese momento más en el caso de sentirlo que encontraría un alivio notable en su misma brevedad puesto que ningún dolor es duradero si es intenso por otra parte aún en el trance de la separación del alma y del cuerpo supuesto que fuese torturante sufrir dolor en ese momento le aliviaría el pensar que después de aquel dolor ya no podría experimentar más dolor además él no dudaba de que el alma del viejo se hallaba a flor de labios y que no saldría de un cuerpo con gran violencia esa idea de la muerte calmada el alma sale ya en esos momentos y el alma sale y se convierte en un seradado el alma en toda la presentación antigua es un seradado por ejemplo aquí está la representación de Sik que es el alma grie en el mundo griego que es un seradado y podemos verlo en otras muchas representaciones el va de los de los de los egipcios lo tenemos por ejemplo en representaciones cristianas esto es una representación muy interesante pero muy polémica la pongo aquí como ejemplo para que veáis esta es la prueba de las cop de hace 18.000 años se representa un bisonte que ha matado a un cazador que le había lanzado la lanza y aparece aquí un pájaro hay que le he interpretado esta como la primera representación del alma hay otros que no dicen que es un callado y no tiene nada que ver pero es interesante que en esa primera muerte representada en una cueva nos aparezca un pájaro porque es la representación tradicional puede ser una mariposa puede ser un alejorro en Galicia también siempre un elemento alado que viaja que se encuentra sale del cuerpo y ¿qué es lo que hace? viaja inicia un viaje apasionante que lo tendrá que llegar al más allá que lo tendrá que llevar al más allá pero claro hemos dicho que el viaje en el mundo antiguo es una forma de adquirir conocimientos pero es muy peligroso hay que estar preparado para ese largo viaje y ese es el gran problema de cuando uno muere estar preparado para ese largo viaje el viaje bueno en el mundo romano el mundo grecorromano el mundo se dividió en tres partes Poseidós o Neptuno se quedó con las aguas Júpiter o Zeus se quedó con la tierra y Hades o Plutón se quedó con el mundo subterráneo las almas tienen que ir al mundo subterráneo van al mundo subterráneo van al mundo de Hades por eso los hombres en Roma tienen que invocar en vida a los dioses del cielo a Zeus o Júpiter cuando están en el mar a Neptuno pero cuando están van a morir o cuando piden por los muertos tienen que invocar a Hades a Plutón que no tiene nada de negativo no es un dios mal es un dios simplemente que protege el más allá es el rey de los dioses malos de los dioses de los muertos que están en el mundo inferior porque ya veremos como el alma sale y se introduce hacia el interior hacia el mundo inferior que es lo que significa infierno el término infierno deriva de infernus infernus un término laguino que simplemente significa eso no tiene ninguna connotación negativa como la que el cristianismo introdujo posteriormente pero luego si queréis para no hacerlo muy largo comentar y hablar entonces el alma sale del cuerpo y se va al reino de Hades o de Plutón el reino más rico que existe porque en el mundo subterráneo Plutón por eso hablamos de plutocracia porque Pluto es la riqueza el dinero porque allí están las minas de plata las minas de oro crecen las plantas es el lugar donde mayor riqueza hay de los tres reinos que se existen la entrada del Hades la entrada del Hades siempre se la representa hay cientos de entradas del Hades hay cientos en la cueva de la Sibila en Cuma en la riqueza que está vía Plutón por estas cuevas en teoría el alma tiene que acudir a el más allá a ese camino hacia el más allá por eso es tan importante el enterramiento dentro de las cuevas en época prehistórica porque es una forma de acercar ya el alma hacia el más allá de iniciar el camino hacia ese destino y por eso también creo yo las pirámides no son nada más que montañas las pirámides son tumbas luego veremos qué significa como se explica pero son montañas en las que hay un corredor inferior a la que se introduce el cuerpo para ayudarle a realizar ese viaje del alma del faragón al más allá pero el camino al más allá es muy difícil es difícil como cualquier camino que tiene que recorrer el alma este es uno de los ejemplos no es por tanto el viaje como dice el teléfono de estilo pues él dice que es sencillo el sendero que conduce a la vez pero me parece que ni es sencillo ni único pues de serlo no se necesitarían guías ya que entonces ninguno se extraviaría nunca por ser único camino es un camino muy difícil aquí por ejemplo otro ejemplo de lo que dicen de la dificultad de ese camino del alma hacia el más allá que no todos pueden acabar que no todos pueden llegar a los campos edicios ese camino es una tiene una geografía confusa si leemos un texto sobre el más allá sobre ese camino por el Hades es un camino extraordinariamente confuso siempre generalmente una geografía fluvial subterránea del más allá si han visto la película y la novela viaje al centro de la tierra verán como es la misma imagen que se podía representar en el viaje del más allá el alma inicia un viaje por cuevas por lugares sombríos y llegará a un lugar extraordinario que son los campos ediles claro en ese camino nos vamos a encontrar con toda una serie de personajes mitológicos relatos míticos por ejemplo nos encontramos a la que seguramente mejor conocerán Perséfone o Proserpina Perséfone era la hija de Júpiter y de Ceres o Deméter la diosa su tío Hades o Plutón se enamoró de ella y la raptó y la trasladó al infierno la trasladó al mundo inferior para que reinara Perséfone la reina también del mundo inferior pero ¿qué ocurre? Ceres se enfadó por ese rapto y pidió a Júpiter que exigiera a su hermano a Plutón o Hades que la devolviera Hades no quería y entonces Ceres se enfadó de la siguiente forma Ceres es la diosa de la vegetación la diosa que se va a hacer el cereal etcétera le dijo que no nacería nada en la tierra hasta que Plutón no le devolviera a su hija pero claro cuando estaba Proserpina en el mundo inferior había consumido tres granos de una granada y había una ley descrita por la cual nadie que hubiera consumido algo del mundo inferior podía volver a la tierra a la vida ante ello volvió a enfadarse Ceres y al final llegaron a un consenso seis meses del año Ceres estaría con su madre perdonad Proserpina estaría con su madre Ceres y otros seis meses del año estaría con su esposo con Plutón son los seis meses de invierno cuando Demeter o cuando Proserpina está en el infierno por eso Demeter pues no deja de crecer ninguna planta y los seis meses de primavera y verano cuando está con su madre Proserpina está con su madre y crecen todas las plantas por la alegría de Ceres hay cientos de relatos relacionados con el más allá Ascálafo fue el chivato el traidor que le dijo a Plutón que Proserpina había consumido tres granos y por eso a ese ser lo convirtió Júpiter en un búho búho en la representación del traidor luego el Cipariso Cipariso es el Ciprés Cipariso era un amante de Apolo que Apolo le regaló una lanza Cipariso iba siempre acompañada por una cien una cierva a la que quería extraordinariamente entonces un día Cazán no se equivocó lanzó la jabalina mató a la cierva con tal dolor que pidió Apolo llevar luto por toda la vida y en ese momento Cipariso comenzó a convertirse en un Ciprés que va a ser el símbolo tradicional de la muerte de muchas tradiciones bueno en el mundo inferior hay cientos de razones claro el alma cuando sale del cuerpo es débil es muy débil es igual un nacimiento cuando uno muere el alma es débil aquí tenemos un pequeño poema muy bonito que dice almilla, blandilla y tiernecilla huésped y compañero de mi cuerpo ¿a qué regiones te dirigirás ahora? paliducha, rígida y desnudita ya no bromearás como de costumbre el alma sale ¿y qué es lo que tiene que hacer? imaginaos un alma que sale de una persona que ha muerto y que tiene que recorrer un largo camino hasta llegar a los campos sedicios si no recorre ese camino no lo proseguían y para ello ¿qué es lo que se le ofrece a las almas? en el mundo antiguo los muertos son dioses también y como a los dioses del panteón superior hay que ofrecerles el alimento tradicional de cualquier persona la sangre la sangre es alimento de los dioses se sacrifica un cordero aquí tenemos un sacrificio en todas las culturas es universal también esa idea de la sangre como elemento nutritivo es el mito de Drácula es el mito del vampiro que necesita la sangre para tener más fuerza porque si no iría desapareciendo su ámbito entonces las almas las muertos necesitan sangre ¿quién les proporciona la sangre? pues les proporciona la sangre por ejemplo algo que vayan a ver el sábado aquí las luchas gladiatorias los juegos gladiatorias son juegos funeros juegos en los que a los compañeros del personaje que había muerto luchaban entre sí para producirse un poco de sangre cuya sangre serviría para alimentar esa alma Ulises por ejemplo cuando las funerales de Patroclo lo hizo el debollar a varios prisioneros troyanos para que su sangre revitalizara a esa alma en los funerales por ejemplo las mujeres tenían la tradición de arañarse la cara para que esa y los hombres incluso hacerse cortes etcétera para que esa sangre sirviera de alimento al alma pero además cuanto más sacrificio hiciera a esa alma más capacidad tendrían de tener fuerza y poder llegar al más allá pero no solamente con la sangre es suficiente todos buscan la ayuda para ir al más allá y eso lo proporcionan ciertos cultos o ciertos misterios que se llaman así si han visto algún atao egipcio verán como está lleno de instrucciones está lleno de amuleto son instrucciones para llegar al más allá para poder recorrer ese camino fácilmente y no perder ese camino el Hermes también es un representante que ayuda a las almas a ir al más allá los perros en Mesoamérica por ejemplo se solía sacrificar perros sin enterrarlos con la persona que moría porque que es lo que nosotros si hacemos un viaje nos llevamos en el camino un perro evidentemente un camino el perro es un buen acompañante o el viático acuérdense que el cristianismo todavía introduce el método del viático el viático es aquel que te ayuda a iniciar ese camino esa vía que vamos a recorrer e incluso esto es la trámina las órficas hay una secta que los órficos que se les preparaba para saber morir y cuando llegaban ir saber por el camino exacto por el que tenían que llamar y por eso en muchas tumbas de los seguidores de Orfeo se aparecen estas placas de oro en las que se les daban las instrucciones para el más allá no dice así esta obra de Memosine cuando esté en trance de morirse hacia la bien construida monaridades hay a la diestra una fuente y cerca de ella erguida o erguido un árbol ciprés allí al bajar las ánimas de los muertos se refrescan a esa fuente no te allegues de cerca ni un poco pero más adelante encontrarás otra fuente te da instrucciones de lo que tienes que hacer que qué fórmulas tienes que utilizar para que te dejen paso en ese camino una vez se recorre todo aquel de conduction consigue superar este camino un camino que en un primer momento estaba solamente podían recorrer los héroes o los grandes príncipes posteriormente se favoreció por ejemplo que todo aquel que tuviera dinero por eso decimos que la sociedad romana es de tanto tienes tanto vales pudieran recorrerlo por eso el barquero al barquero se le tiene que pagar una moneda la moneda de Caronte Caronte es el barquero que si tú le pagas te llevarán más allá significa que aquel que tuviera dinero para los sacrificios etcétera el alma de su allegado podría llegar por eso los esclavos lo tenían tan difícil y los pobres lo tenían tan difícil para recorrer este camino veréis como el cristianismo aporta algo extraordinario el cristianismo democratiza el más allá hace que cualquier persona pueda participar en ese viaje ahora bien introdujo un elemento que es el del pecado que no tenemos hasta ahora porque hasta ahora solamente depende del cuerpo ahora lo verás todo aquel que ha recorrido este camino llega a los campos selisios han visto cumplidos tus piadosos deseos acabado ya el tiempo de tu vida vive feliz como una ligera sombra en los campos selisios harán revivir tu nombre y tu renombre todos tus descendientes hay cientos de inscripciones hay un lugar extraordinario los campos selisios un lugar donde crecen todos los árboles todas las plantas donde hay caballos Hades es el gran domador de caballos la muerte se le representa muchas veces como caballo un caballo porque Hades tiene muchos caballos en ese mas allá no voy a leer de todos en el propio Egipto aquí tenemos una representación del mas allá egipcio también con cereales extraordinarios claro tu alma va pero normalmente tienes que llevarte también todo lo que quieras llevar al mas allá ahora veremos incluso los esclavos incluso ejércitos completos como ocurrió en el famoso descubrimiento de los guerreros de Sian todo aquel medio de la verdad vale voy rápido pero luego a ver si podemos hacer preguntas todo aquel que llega al mas allá se convierte en un dios mal en un dios tranquilo en una viesquente ánima un ánima tranquila que vive en el mas allá y que se sigue alimentando con las ofrendas que les hacen sus familiares aquí porque si los familiares no les hacen ofrendas esas almas van a igual que a los dioses si a los dioses no se les hacen ofrendas no se les da sangre se les da leche se les da agua o cualquier otro elemento al final se irán perdiendo poder y desaparecerán no antes irritándose pero ¿quiénes son los que no pueden ir nunca al mas allá? hemos dicho que el mas allá es un camino tortuoso etcétera pero en las tradiciones antiguas así como el cristianismo el mas allá se consigue con el comportamiento moral en vida con la forma en que has vivido como has convertido el mundo romano no tiene ningún concepto de pecado una persona que es rica que hace sus sacrificios a los dioses que construye sus templos etcétera no tiene ningún problema para ir más allá y se nos ha llegado a reconstruir la tumba porque en el cuerpo etcétera ¿quiénes son los que no pueden descansar en el mas allá? pues hay cuatro categorías que no van a descansar en el mas allá y que definen lo que es el terror o las películas de miedo todavía siguen utilizando estos recursos las cuatro categorías son la primera los insepultos los no sepultados un cuerpo no sepultado nunca puede descender al mas allá nunca puede acudir al mas allá es más tiene que estar sepultado con todas las partes íntegras de ahí el mito del trabajador sin cabeza es uno de los mitos tradicionales que va buscando su cabeza para recuperar su cabeza enterrarse y entonces poder iniciar el viaje hacia el mas allá pero si no tienes tumba si no hay tumba es más era una condena la poena etean posmorte el mane ¿qué significaba? lo habrán visto muchas veces en las películas podía ser una condena en vida que te mataba pero además te condenaran a muerte tu cuerpo no lo podían recuperar tu cuerpo quedaba expuesto en un sitio por ejemplo a los crucificados había vigilancia para que los familiares no se llevaran el cuerpo es una condena doble es una condena en vida pero la condena tenía en muerte y de ahí también acordaros a lo que estamos viendo actualmente en los marineros la necesidad de recuperar un cuerpo no tenemos tiempo aquí la ciencia en los días es una tontería pues no el cuerpo hay que recuperarlo porque si no no se descansa y si no se descansa el cuerpo lo que se puede hacer es crear un cenotafio una tumba vacía todavía lo habrán visto la tumba del soldado desaparecido es una forma de calmar un poco a esos muertos que no pueden descansar en el mar allá y que tienen esa tumba donde algún día podrán llegar a descansar los que mueren de forma violenta también las muertes violentas también provocan el no poder llegar al más allá por ejemplo una de las muertes más crueles en Roma que se le dio a los cristianos fue la de las fieras las fieras provocan la violencia pero además el cuerpo no se puede enterrar con lo cual esos muertos no van a ir al más allá por eso los romanos se sorprendieron mucho y fue algo especialmente interesante para ellos que los cristianos acudieran a la muerte alegres porque claro para los cristianos el cuerpo tenía muy poca importancia la importancia estaba en la vida que habían desarrollado para el más allá pero aquí tenemos otro y otro las muertes inmaduras los niños los niños se suponía que como tenían que iniciar un viaje tan largo al más allá eran tan pequeños tan jóvenes que no podrían acabar aunque hubo muchos recursos para que esto no ocurría ya veréis como el bautismo por ejemplo el cristianismo el bautismo que en un principio era cuando era un adulto lo trasladaron al nacimiento para salvar pues estos problemas de las muertes inmaduras y también aquellos que vivían en vida marginal los que vivían fuera de las ciudades etcétera también se consideraban muertos maléficos al igual que vida había vivido pues los macundos etcétera de una forma pues ellos se consideran que podían ser un peligro cuando morían porque no podían llegar más allá por eso muchos de ellos se les excavaba la tumba se les colocaba piedras para que no pudieran levantarse para que no pudieran alzarse y crear problemas porque son estos espíritus que descansan por ahí que no están en el más allá que no pueden entrar en las ciudades porque están protegidas por los dioses lo que provoca la muerte los accidentes las epidemias las enfermedades los raptos las estilidades la desaparición es decir todas estas males para el ser humano derivan de eso derivan de eso claro luego está el rito el cuerpo humano hay un problema y es que cuando una persona muere por magia contagiosa se dice que si alguien se apropia de una parte de tu cuerpo puede actuar sobre tu alma eso es el gran una de las leyes la ley es la ley de continuidad eso lo habréis visto muchas veces acordaros cuando de jóvenes de adolescentes queríais a alguien que os decía conseguir un mechón de pelo conseguir algo que haya estado en contacto con él y podéis actuar sobre él es un principio magia de magia contagiosa fundamental en el mundo antiguo bueno pues eso ocurre en el mundo antiguo también si alguien se apodera de una parte de ese cuerpo puede actuar sobre el alma y puede hacer que el alma no llegue al más allá por eso los ritos relacionados con la muerte están todos relacionados con la purificación porque la muerte contamina y con la protección se protege el cadáver para que nadie la pierde por ejemplo la protección como se consigue con el relatorio se vela se vigila al cadáver hasta que es quemado o incinerado por toda la familia e incluso por todo aquel que pueda asistir a esa protección del cadáver la capilla ambiente la capilla ambiente deriva de la propia Roma porque el lugar donde estaba el muerto se iluminaba con toda la cantidad de luces para que por la noche que es el momento más delicado más peligroso para la vida alguien pudiera entrar y apoderarse de alguna parte del cuerpo y con esa trofe de cuerpo apoderarse del alma y generar cualquier tipo de maldición etcétera de las muchísimas que podíamos plantear la pompa fúnel al cadáver se le tiene que llevar acompañado protegido en esa pompa fúnel y luego una vez llegan a la tumba llegan al lugar en tierra los romas podían ser tanto inhumados enterrados el sistema más barato que existía como incinerados cremados la cremación es simplemente se lleva se coloca sobre una pira de leña unos trimum y se quema cuando se acaba de quemar el cuerpo y quedan los huesos más importantes se lavan con vino esos huesos se cogen se depositan en una urna y la urna va a tierra en el mundo antiguo no hay modas como las que existen ahora de por ejemplo utilizar las cenizas y lanzarlas al aire o crear una joya etcétera en el mundo antiguo para que el cuerpo llegue al más allá tiene que estar enterrado en tierra porque es el camino hacia el más allá enterrado a través de la inhumación cuerpo entero a través de la incineración generalmente se enterraban el cráneo y los huesos más grandes se metían en una urna y se depositaban en un lugar y el embalsamamiento que también se da en Roma también se da en Roma porque los romanos creían que debían enterrarse en el lugar de nacimiento en el lugar donde tenían a sus familiares y es una de las grandes exigencias por eso había enorme gasto por ejemplo para trasladar a todos los emperadores se les trasladaba del lugar donde moría hasta Roma pero los particulares también realizaban eso realizaban el viaje hacia la tierra donde habían nacido porque ellos se sentían protegidos por los dioses de la casa por los dioses de Roma y se embalsamaban el embalsamamiento era mucho más imperfecto que el egipio la miel se utilizaba mucho la miel como un recurso de conservación del cuerpo desde donde habían llegado hasta Roma para hacerlo más barato se podía incinerar al cuerpo donde había muerto y las cenizas en una urna trasladarlas hasta el lugar porque ocurrió por ejemplo con Trajano la columna Trajano de la que ya veremos es una columna en cuya base están las cenizas del emperador que había muerto en Campania pero el ser enterrado en tierra patria es una constante en la sociedad de San Juan pero para que el cuerpo para que el alma de la persona siguiera viva aparte de los sacrificios lo más importante es el recuerdo recordarlos es uno de los elementos que tiene en todas las vidas antiguas una potencia enorme nos dice Cicerón la vida de los muertos está en la memoria de los vivos siempre que los recordamos vivos incluso a aquellos muertos que han desaparecido que no tienen están enterrados tú tienes que recordarlo tú tienes que crear un cenotafio y llamarlo llamarlo por su nombre para que ayuda a ese cenotafio y esté protegido y ahí está la gran la gran diferencia con los cristianos los cristianos le han dado muy poca importancia al cuerpo y le han dado muy poca importancia a la tumba los romanos le dan una importancia vital la tumba es la casa y el templo donde tienen que ir los familiares a realizar las ofrendas a orar por ellos para que les protejan etc la tumba es fundamental en las sociedades antiguas en todas las sociedades antiguas y eso nos ha dado eso gracias a Dios la arqueología ha conseguido una cantidad de información enorme una pirámide es una tumba una tumba que suele ser un templo porque la tumba actúa es que hay que tener en cuenta una cosa las sociedades antiguas los templos de un Zeus los templos de Apolo etc son casas de Dios no es como una iglesia una sinagoga o una mezquita como son dioses todopoderosos que están en cualquier lugar esos espacios la sinagoga la mezquita o una iglesia son lugares de reunión eclesia significa simplemente asamblea los dioses no residen en ese lugar los dioses están en cualquier lugar en los dioses monoteístas los dioses politeístas no los dioses politeístas viven en el templo y todas las mañanas hay que levantarlos hay que llamarlos hay que vestirlos hay que como las vírgenes o los santos en muchas cofradías a los dioses tienen esos sacerdotes que les hacen esas funciones y el templo y los muertos su templo y su casa es también la tumba una inscripción muy interesante el rico se construye una casa el sabio un mausoleo aquí hay esa habitación del cuerpo pero esta es la auténtica morada allí nos quedamos poco tiempo pero aquí es donde habitamos la tumba y este es muy bonito el de Trimación Trimación es un esclavo rico que representa en una de sus obras en el satiricón una escena en la que dice lo que quiere cuando muere por eso son tan importantes los testamentos sobre el más allá de los romanos porque dejan escrito todo lo que quiere y dice así construye mi panteón de acuerdo con mis instrucciones te ruego encarecidamente que a los pies de mi estatua figuran mi perrita unas coronas perfumes y todos los combates de Petraíques para que gracias a ti yo pueda seguir viendo a un después de muerto además caer 200 pies de fachada y 100 de fondo quiero que alrededor de mis cenizas haya frutos de todas las clases con profesión de viñas pues es totalmente asudo tener en vida casas bien arregladas y no preocuparse de aquellas otras que hemos necesitado por más tiempo es la casa de la eternidad la casa donde se va a vivir el Dios Dios mal y además el templo de ahí que los cementerios en las necrópolis romanas son completamente diferentes a lo que nosotros entendemos por un cementerio son lugares de paseo son lugares extraordinarios tumbas cuanto más hermosa mejor cuanto mejor decorada con plantas con todo tipo además ya veremos si podemos leer alguna inscripción veremos como nos dicen las propias tumbas dicen caminante para un momento siéntate aquí descansa y al paso lee esta inscripción para recordar a tal persona el recuerdo la importancia del recuerdo por eso están también en las entradas de las ciudades en las vías para que ese lugar más con más presencia de gente para que la gente viviera y se acordara de ellos y además no solamente eso es el lugar donde va a habitar la familia después de forma conjunta por eso el que tenía dinero se construía tumbas extraordinarias que si mejor el que casas y además incluía un ajuar todo lo que hubiera querido hay tumbas maravillosas mejores que palacios claro depende de la capacidad económica estas son unas inscripciones muy bonitas que nos hablan de esa idea de que el primero que muere o el más rico de la casa siempre construía tumba pero para toda la familia no es decir Julio vivió en paz con Trevia durante muchos años y también ahora permanece aquí unido a ella eternamente yo tu esposo Lucio te he dedicado a ti que tanto lo has merecido estas ofrendas aquí tendremos también algún día una única morada para ambos habitas entre los manos querida y alamada Joy y haces libre de preocupaciones y nos han dejado a nosotros los lamentos ya se ha adelantado para preparar un dulce hogar para los tuyos el padre de familias el amo de la casa tenía dinero construía su tumba para él para su esposa para sus hijos para los esclavos eran tumbas familiares donde se reunían en el más allá por eso las tumbas pueden ser de cualquier tipo desde meras cistas que no tenía dinero porque evidentemente se enterraba con lo poco que podía una pequeña inscripción a veces incluso pintada o no tiene ni capacidad para que un epigrafista la realizara a monumentos de todo tipo esta es la tumba de un paradero enriquecido que construyó una tumba de entrada de Roma si todavía se puede ver que es un monumento a eslorno es decir es una forma de llamar la atención y mostrar el lugar aquí tenemos tumbas famosas también la tumba de Adriano Santanchelo la tumba de Augusto la tumba de Trajano tenemos tumbas de repente la cantidad de monumentos y además la tumba frente a la casa tenía la consideración de cosa religiosa es decir que nadie podía atentar contra la tumba porque si no podía ser condenada por la ley el sacrilegio de una tumba era una de las peores delitos que podía cometer una persona pero además en las inscripciones de las tumbas las tumbas podían estar rodeadas por una valla ¿para qué no? estaban cerradas las tumbas estaban cerradas eran como como mausoleos que hay actualmente hay toda una serie aquí tenemos alguna te ruego caminante lo que ponía las inscripciones para alejar a esos aquellas personas que podían atentar contra esa tumba te ruego caminante no me dañes la inscripción no habrás ni dañes este monumento fúnebre advierte al niño que no raye esta lápida porque allí estaban jugando a la gente estaba por los dioses superiores e inferiores te ruego en los dioses estos huesos quien quiera dañar en la tumba será atormentado por los mares de esta tumba incluso eran muy coercitivas en ese aspecto te ruego por los dioses de los infiernos seas quien fuere que no profane nuestro caldáver que no atraviese este lugar quien arroje una piedra sobre mi estela sin haber sido injuriado que obtenga la misma suerte que yo quien aquí me o cague recibirá la ida de los dioses inferiores y superiores una protección también para la cruzamba es más incluso se colocaban animales protectores en esas como se puede ver en los dioses cimientos ibéricos o romanos figuras de carneros de leones etcétera que protegerían la tumba la tumba se convierte en un espacio extraordinario al que tienen que acudir los romanos en determinados días de fiesta febrero por ejemplo es el mes de los muertos por casualidad febrero para los romanos era el mes en el que había que honrar a los muertos de forma oficial o de forma particular por eso en el calendario tenemos toda una serie de fiestas que no vamos a relatar aquí pero por ejemplo están las parental para los parientes están las lemurias para aquellos espíritus malos que hay que apaciguar están las la rosalía o los días diarios en las que se le ofrecían flores a los muertos porque la flor se consideraba que también era un elemento que protegía porque el olor aleja a los malos espíritus el olvido como ven ¿cuál es el peor de los castigos para un muerto? el olvidado cuando se olvida una persona es el peor de los castigos según la sociedad antigua y existía una condena que era la danazo memoria condenar al olvido el senado podía decretar que si un emperador había sido especialmente malo todas sus inscripciones se golpeaban se tachaban toda su moneda se fundía todos sus papiros todos los textos se rayaban y incluso su nombre ya no se daba al resto de familiares esa es la danazo memoria la condena al olvido pero bueno para acabar y a pesar y como todo esto es un mito no es ciencia yo me gustaría recordar también una frase de Horacio que creo que es especialmente interesante es aquella que dice carpe diem cual minimum credula poseo disfruta del momento y no confíes en el día de mañana bueno muchas gracias aplausos sobre todo por este viaje sobre todo para contemplar y entender la muerte más allá del defeso una manifestación de carácter cultural económica histórica y periciosa yo no sé si bueno dos o tres preguntas si hubiera antes de que cierre Gamón trojan la conferencia de hoy si con recas la presentación he visto que hay una imagen muy punta cuando aparece un dedo así y no si si ya lo digo que es que tanto ya todo aquel individuo que no puede llegar el más allá convertirse en un ánima que os cuente un ánima tranquila que está en los campos elíseos pues se encuentra por entre nosotros generalmente no en las ciudades estas almas se les conoce por el nombre de lemures muertos maléficos son almas que no descansen en el más allá que se encuentran alrededor normalmente de los desiertos de los bosques por eso las leyendas cuando uno va al bosque se le aparece en toda una serie de espíritus los primeros cristianos los anacoretas iban al desierto para luchar contra los demonios porque en teoría se llegan a estar esos espíritus ¿cómo se puede proteger la persona contra esos espíritus? hay cientos de protecciones primero el sonido del bronce el sonido del bronce aleja a los malos espíritus le tienen pánico al bronce por eso en todas las religiones una forma de proteger de purificar es el bronce por eso le ponemos cascabel por eso los chiquillos todavía llevan cascabeles una forma de protegerlo los carmeros los caballerías llevan cientos de la dama si vienen el sábado yo haré ruido también si imagínense la dama de Elche la dama de Elche que lleva toda una serie de imaginaros a la dama de Elche caminando el sonido del bronce provocaría ese ruido que aleja a los malos espíritus porque en las casas cuando abren ustedes la puerta hay gente que tiene ese sonido es un sonido que aleja a los malos espíritus hay cientos el toncido de trompetas todo el bronce aleja a los malos espíritus una forma los buenos olores el buen olor aleja a los malos espíritus casi todos los aspectos el mal olor por ejemplo se habla tradicional acordaros del olor a santidad que la iglesia católica también desarrolló el buen olor aleja a los malos ciertas plantas todas aquellas plantas que no mueren en invierno por ejemplo el acanto se han visto las columnas de las columnas jonias de los corintias perdonad corintias y que todavía en muchas iglesias aparece esa representación el acanto es un elemento una planta que aleja a los malos espíritus yo en casa tengo mucho acanto la tengo porque ¿por qué? porque es una planta que cuanto más frío hace más verde está más hermosa está vence el mal al igual que el ciprés al igual que el pino al igual que todas las plantas peremines se supone que vencen el mal del invierno y por tanto son apotropeas plantas apotropeas son que alejan el mal nosotros tenemos muchas en casa todavía hay muchas tradiciones de ciertas plantas caros, etcétera que alejan los malos espíritus los senos lo malo rechaza lo malo es otra práctica mágica que no podemos entenderlo aquí pero lo malo rechaza lo malo los senos rechazan los senos este gesto es un gesto fálico que aparece en cientos representaciones las mujeres romanas muchas veces llevaban un falo representado hay falos en casi todas las caminos en la piquita San Vicente de Valencia hay un falo allí también representado porque lo esceno aleja lo malo cuando no sé si lo habrán visto la película Brinjean cuando los escoceses se levantan las faldas frente a los hijos es una forma escena de rechazar lo malo cuando nosotros en el coche nos quita algunos bajamos es también el mismo gesto esceno lo esceno es un elemento apotropeo potentísimo los cenos y las palabras mansolantes las palabras mansolantes también alejan a los músicos son todo elementos apotropeos que lo que intentan es alejar a esos cientos de espíritus que están por ahí y eso lo hemos heredado de la tradición greco-romana una pregunta más pues si no lo dejamos aquí damon que la te da y recordaros que mañana tenemos otra conferencia que vendrá a las chicas de la universidad de Jaén y nada agradecer a Paula y a Andrés y a Alba a la gente donde hemos presentado el entrenamiento con Loli y a todos vosotros esta noche también agradecer tanto a Antonio como a Miguel con muchas gracias y nada es positiva la imagen de la muerte la imagen romana de la muerte es positiva siempre hay que lo recordar por eso ha sido tan dramático y perdonad yo siempre yo me llamo demasiado no sé pero por eso ha sido tan dramática la pandemia la pandemia el no poder generar esos ritos de protección de pasados de despedida aquí no hemos hablado de la despedida la importancia de despedida despedirse calmado y ahora lo único que tenemos es el recuerdo el recuerdo la verdad es que es el alivio muchas veces para todas aquellas personas que están en otro lugar muchos de nosotros todavía creemos que cuando alguien muere pues está protegiéndonos entonces procede de la tradición de la economía Buenas noches aplausos gracias Gracias.